Por favor, damas primero, una dama que apunta. Hola, profesor Fernando Martínez de W Deportes y W Radio. Pues se corta una racha de buenos partidos que traían. ¿Cómo los haces sentir y cómo preparar el siguiente partido en esta fecha de W? Estamos muy decepcionados, aceptamos todas las críticas, nos sentimos responsables desde luego. Y entendemos que hoy hemos tenido, hemos recibido una lección de humildad. Y con esto nos vamos, pero sin permitir que nadie, debido a este accidente también, que hoy se convirtió en nuestra primera derrota, como dijiste, este año, nadie va a permitir que el grupo pierda la unidad. Y todo lo bueno que estamos haciendo hasta ahora, sobre todo en cuanto al nivel de juego, en el nivel de cohesión del grupo y de la claridad con la que hemos ido hasta ahora. Por lo tanto, es una lección dura, pero vamos a aprovechar también para ponernos en máxima alerta y de nuevo en urgencias, como hemos estado hasta ahora, para volver a recuperar la racha perdida, lamentablemente. Era una gran oportunidad también hoy para seguir con los puntos, pero sumando puntos. Pero ahora toca recuperarse y ya tenemos, nada más en unos días, otro partido, otro desafío que tenemos que superar. Por acá, por favor. Hola, profe, por acá. A la lara del TUDN. Mencionas la falla, la lección, el golpe de humildad. Te quisiera preguntar, ¿en qué momento o en qué parte es donde se equivoca hoy el equipo de Tigres o el equipo de Pabllo Vich? Y, pues, ese golpe también, ¿no?, de poder tomar el liderato, estar arriba y hoy perder el soporte en los casos. Yo, más que nada, hemos visto un equipo que, un equipo humilde que ha trabajado con humildad, igual que hicimos nosotros en el partido contra San Luis, cuando estábamos con lo menos, hoy parecíamos que era al revés. Y era eso, ¿no? Simplemente la lección de la humildad de los andabellos, con el trabajo de humildad, con la que nosotros también hemos, supimos manejar otros partidos. Pero, más allá de eso, ya, como dije, es una noche amarga, muy amarga, para todos, para la afición también. Y nosotros tenemos la responsabilidad de recuperarnos cuanto antes y dar la cara y volver al camino de las victorias, al camino de la buena imagen que hemos tenido hasta ahora. Y creo que en esa hora nos toca enfocarnos y ir haciendo. Última pregunta con la señorita de Capufo. Gracias, profesor Pauli de Gutiérrez, un seriario de Monterrey. Allá en San Luis, destacó usted precisamente esa garra del equipo que echó hasta el último minuto. Hoy también lo hizo, sin embargo, no alcanzó. ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? ¿Por qué este día Tigres se va con la derrota? Creo que, técnicamente hablando, nuestras llegadas han sido muchas. Pero nos ha faltado el buen servicio, el último pase. Nos ha faltado también desbordar y desdoblar más. Y esto es algo que tenemos que ir mejorando. Y llevamos haciendo este trabajo. Creo que como este equipo podemos hacer, hemos tenido, como dije, muchas llegadas, pero el servicio no era suficientemente bueno. Los centros pasados y luego los últimos pases, sobre todo en la primera parte, hubo muchas situaciones del último pase que se nos han ido largos, se ha ido rebotando, falta la claridad. Y este equipo esto lo puede hacer y lo vamos a mejorar, lo vamos a recuperar también en cuanto antes la compostura. Y con esto buscaremos refrescar también al grupo en el trabajo de esta semana para estar en mejores posibles condiciones para el partido de Juárez. Gracias. Buenas noches. Gracias.